Bien, Canela, toma cuatro. Y el Canela de tu piel se quedó igual. Y perdiera el arcoíris, su belleza, y las flores, su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros y el Canela que me llevan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú y 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 tú. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú y 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 tú. Y fuera estás tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú